Adiós, puente Todo bien Hay gente que todavía viene desde el puente No sé si se desplegan desde ahí Si, 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 te ponen en el bunker al lado de la derecha Venían del puente Podríamos contenerlos un poco ahí, ¿no? Yo los estoy conteniendo con el cañón de campaña Ok No Nossa senhora, fue un tiro de 700 metros Vei Parecía a gunbound Ha 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 El canto está sofreu ahí hermano entonces más un más un jesus contacto aquí aliado hermano